Ahora nosotros vamos a cambiar de información y vamos a ir hasta el Alto Paraná con el doctor Carlos Payarolas, quien está en contacto con nosotros y a quien ya saludamos. Hola doctorazo, ¿cómo te va? Bienvenido a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. Muy buenas tardes Marcelo, un placer saludarte. Voy a la audiencia de S9N1. Gracias por tu tiempo doctor, de vuelta. Nos indican desde producción, manejamos la información de que aparentemente hay casos de reinfectados en Ciudad del Este por COVID-19. Bueno, es un caso de una sospecha de una reinfección Marcelo, o sea, está en estudio, se hará el seguimiento correspondiente de la paciente, ¿verdad? Una paciente que hace un mes había presentado síntomas leves y que en teoría ya había estado de alta por el protocolo que manejamos, ¿verdad? Y que se maneja a nivel internacional. Y un mes, 30 días después, vuelve a presentar nuevamente síntomas de anosmia, vigéusia y tos seca y un poco de malestar general. Entonces, repetimos el hisopado y vuelve a dar positivo. Por ello es que se ha comunicado la unidad epidemiológica regional a la web para que se haga el seguimiento correspondiente, ver el cuadro anterior y todas esas cosas, porque eso queda en un registro único de la persona que haya tenido esa situación, ¿verdad? Y bueno, de todos modos, ojalá y no confirmemos y vamos a ver qué ocurre en este caso, Marcelo. Entiendo, doctor, ahora que se dé situaciones como esta, ¿es algo normal? ¿Es algo que la medicina va previendo? Marcelo, es algo que se está viendo en otros países del mundo también y estaba llamando justamente la atención el hecho de que vuelvan a reaparecer casos que ya en teoría fueron curados, ¿verdad? Marcelo, entonces hablábamos de cierta inmunidad y entonces hoy un poco nos llama la atención de si esa inmunidad es verdadera o es que tenemos que seguir cuidándonos después de haber tenido COVID. Yo estoy con casos positivos y bueno, yo decía que ya me iba a inmunizar y bueno, ahora esto nos llama un poco la atención y nos da un tironcito, deja de que tenemos que seguir cuidándonos, ¿verdad? Exactamente, doctor. Y al parecer también el virus va reaccionando de acuerdo al organismo de cada persona. ¿Es allí donde como que te esconde la pelota, doctor? Así mismo, es que este virus ya nos ha dado tantas sorpresas que sigue sorprendiéndonos lastimosamente. Esa es la realidad y sigue dando sorpresas porque sigue dando que hablar. Cuando parece que todo el mundo ya sabe todo del COVID aparecen cosas nuevas. Y te digo que hasta cuando comentaban algunos amigos que estaban en Corea y decían de esto, decían no, no, esto no nos va a pasar. No puede ser porque acá estamos todos tranquilos y nos pasa y bueno, y justo nos encontramos con esta sorpresa y vamos a ver qué da la investigación sobre el caso, ¿verdad? Y se hará el seguimiento correspondiente. Claro, doctor. Esta persona me imagino ya fue aislada y de vuelta a la misma historia para todos sus familiares, contactos más cercanos. Claro, así mismo, Marcelo. Así mismo, de nuevo, todo va a comenzar, todo de nuevo, otros 14 días de aislamiento y seguimiento y control también de la persona, de ver cómo va evolucionando, ¿verdad? Entonces, hasta ahora me comentó que está con síntomas leves, o sea, que mejoran los síntomas que tenía al inicio, pero ojalá y continúe así y tengamos todos casos leves. Es lo que esperamos y ojalá siga ocurriendo eso y por sobre todas las cosas, seguir cuidándonos, Marcelo. Como bien decía tu entrevistado anterior, lo más importante es el cuidado. Tenemos que seguir cuidándonos, Marcelo. Eso es fundamental. No, en este momento no hay vacuna, no hay otra cosa que nos cuide. Podemos tener el kit COVID que quiere la gente, tanto quiere, en el bolsillo también, pero eso no nos da ninguna seguridad. No hay seguridad de eso. Tenemos que cuidarnos. Esa es la única seguridad. Y muchas veces, a pesar de los cuidados, podemos contagiarnos, pero vamos a tener cuadros más leves, que es lo que tenemos que ir alcanzando, Marcelo. Exactamente, doctor. Y quería sumar a esta idea tuya el hecho de que esta persona se ha reinfectado aparentemente en una especie de aislamiento ya. Porque recordemos que Ciudad del Este está hace semanas en la fase 0.5 de la cuarentena. Es decir, en un momento en donde se han minimizado las posibilidades de contagio, ella volvió a recontagiarse. Así mismo, Marcelo. Así mismo. Bueno, y esas son las cosas que vamos a seguir investigando y viendo sobre la situación y sobre el caso. ¿Verdad? Y bueno, tenemos que seguir con esto para que nos podamos ayudar todos juntos y lleguemos a buen puerto, que es el objetivo de todo. Exactamente. ¿Cómo estás observando la cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva allá en tu departamento? Y mira, las camas, el último comentario que me hicieron, estábamos todavía con camas llenas, ¿verdad? Pero con menos, en la semana pasada que estuve todavía en actividad, habían disminuido bastante los casos, tanto en las urgencias como en las salas comunes. ¿Verdad? Por lo menos ya no era una orquesta como fueron en semanas anteriores, donde entrar en la sala de internado era orquesta de monitores que desaturaban pacientes graves, delicados, que requeríamos más terapia y requeríamos y se hacían derivaciones a Asunción o al Hospital Nacional de Itagua, que hoy en día viro que las camas ya están llenas, ¿verdad? Estas semanas, en estas dos últimas semanas por lo menos, han disminuido esos casos de requerimiento de varias personas en el día y de personas que llegaban prácticamente en paro y que directamente pasaban a la terapia. También vimos esa disminución de esos casos. O sea que ha surtido efecto las medidas que se han tomado y creo que las autoridades con buen tino lo han hecho y se ha llegado luego a un consenso con la gente. Yo creo que eso también ha dado que la gente comprenda un poco más la situación y pueda concientizarse. O sea, no solamente exigir, sino que comprendan la situación y a eso es lo que queremos llegar. Salir un poco de esa gente negacionista que dice que esto no es así y que no importa, se tiene que hacer la vida normal. No, lastimosamente no podemos hacer vida normal y tranquila en este momento. Hay que evitar las aglomeraciones, hay que evitar los encuentros sociales y veía con muy buenos ojos hoy una campaña de nuestros ídolos futbolistas que van a participar en el Superclásico del domingo, de que nos sentemos a ver cada uno en nuestra casa del Superclásico y disfrutemos en familia, en nuestros núcleos familiares, sin compartir con otros núcleos porque ahí podemos estar teniendo un rebrote importante. Entonces, hagamos de nosotros esa conciencia y utilicemos esto que nos están recomendando nuestros futbolistas. Es así, doctor. Otra pregunta. ¿Por qué se tiene como referencia que el paciente COVID alto paranaense llega en un estado realmente crítico? Decías que algunos hacían paro incluso al llegar. ¿Por qué se da eso, doctor? Y en aquel momento teníamos, o sea, la película que nos hacíamos era de que la gente llegaba muy tarde, Marcelo. Llegaba muy tarde porque cuando uno hablaba con ellos había sido que varios días atrás ya presentaban los síntomas y no lo tomaban en cuenta, creían que era una simple gripe, una bronquitis y seguían activando y no quedaban en sus hogares ya a reposar. Cuando yo sentí los síntomas, enseguida ya me aislé, me quedé en mi domicilio, ya no compartí con gente diferente o si a la distancia ya evitar eso porque eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que sentimos los síntomas, hay que aislarnos, no hay de otra, porque estamos poniendo en riesgo a las demás personas. Exactamente, la carga viral a ella es prácticamente insostenible. Por último, voy a estar bien cuando... Exacto, y la replicación. Está la replicación que ocurre en nuestro cuerpo, Marcelo. Claro, claro. El virus no es un germen que puede vivir y reproducirse en el ambiente. El virus solamente se reproduce dentro de nosotros. Por eso es la importancia de guardarnos y de reposar porque cuando estamos haciendo eso, estamos evitando, estamos haciendo que nuestro cuerpo trabaje y contenga la infección. Y entonces eso nos ayuda en gran manera, Marcelo, y evitamos el contacto porque si yo estoy haciendo eso y estoy contagiando a otra persona, esa persona comienza a replicar también. Y si no toman los debidos, cuidado. Entonces yo hoy, si voy a estar con mi gente, igual me cubro la boca, evito el contacto muy cercano y todas esas cosas para evitar estar proliferando el virus. Exactamente. Doctor, que continúes en Franca Mejoría y ya te queremos dentro de poco, me imagino, en los hospitales, en el campo de batalla donde corresponde también tu presencia tan útil. Te mando un abrazo desde Asunción. Gracias, Marcelo, muy amable. Y en realidad uno se siente un poco incómodo desde la posición de paciente muchas veces porque nos pica a todos nosotros. Estar en nuestro lugar de trabajo. Yo especialmente que me incomodo a estar mucho tiempo quieto, pero no queda otra. Vamos a tener que hacer y hay que cumplir las medidas sanitarias. No hay de otra. Tenemos que ser respetuosos de eso. Si nosotros no cumplimos, ¿cómo vamos a decir? Y sí que otros cumplan, ¿verdad? Entonces no nos queda de otra. Hay que hacerlo. Y tenemos ejemplos de quienes predicaban en el desierto y después venían a hacer otra cosa. Un abrazo, doctor. Gracias, Marcelo. Buen fin de semana. Dios te bendiga a vos y a la audiencia y nos acompañe y este maldito video se vaya cuanto antes de nuestro país y podamos volver a abrazarnos todos, que es lo que más anhelamos. Amén, doctor. Muchísimas gracias. Bendiciones. Hasta la próxima, doctor Carlos Payarolas. Entonces, de Ciudad del Este, un posible caso de recontagio de COVID en una mujer. Así es que a cuidarse, gente.